Estamos de fiesta Ya somos más de 100.000 suscriptores en el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales 100.000 almas 100.000 creyentes 100.000 personas que aman a Dios Nos alegra compartir nuestra fe con usted Seguiremos acompañándonos Crearemos más y mejor contenido Ayúdanos a crecer más Suscríbete y comparte nuestro contenido 100.000 gracias por hacer parte de nuestra familia 100.000 bendiciones para todos ustedes ¡Gracias! Vamos avanzando en este mes de marzo Y vamos avanzando hacia la Semana Mayor Hacia la celebración de la Pascua Y ojalá que en todo este tiempo Nos vamos purificando Vamos quitando de nuestra vida Aquellos lastres que nos va trayendo la existencia El pecado Y nos vayamos limpiando y purificando Y para ello la Palabra de Dios Es luz en el camino Hoy nos trae precisamente la liturgia de la Eucaristía El Evangelio de San Marcos En el capítulo 12 De los versos 28 a 34 En aquel tiempo Uno de los escribas Se acercó a Jesús Y le preguntó ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió El primero es Escucha a Israel El Señor nuestro Dios Es el único Señor Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas El segundo es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay ningún mandamiento mayor que estos El escriba replicó Muy bien maestro Tienes razón Cuando dices que el Señor es único Y que no hay otro fuera de Él Y amarlo con todo el corazón Con todo el corazón Con toda el alma Con todas las fuerzas Y amar al prójimo como a uno mismo Vale más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús Jesús viendo que había hablado muy sensatamente Le dijo No estás lejos del reino de Dios Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Así como el navegante De repente ve el faro El faro que ilumina en la noche Y que le dice Aquí está el puerto Hoy el Señor nos ha regalado Un faro en el camino Porque nos ha dado Ya como en una síntesis El Evangelio Amar a Dios Y amar al prójimo Son como las dos alas Que nos permiten avanzar Buscando la verdad La bondad La belleza De Dios Y de la vida La santidad Que todos debemos vivir Por eso Es verdad Que La palabra de Dios Nos dice Que el amor de Dios Es un amor que se recibe Y se comunica Como experiencia De gracia y gozo Por eso Ahí está ese gran resumen Amarás a tu Dios Y amarás a tu prójimo Amarás a tu Dios Conociendo su amor Y amarás al prójimo Para darle Todo este amor del Señor Que te bendiga Y te guarde el Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén